A veces que he conversado con mi cigarrillo me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacía que a veces hasta pienso que ni siquiera existo y a veces hasta pienso que ni siquiera existo lo encendí muy lentamente, le di una fumada y al mirar el humo que en el espacio se volatizaba recordé tantas cosas que creí olvidada se las conté todas mientras que lo fumaba le conversé de ti y de mis añoranzas le conté de tus besos y de mis esperanzas le conté de tu olvido, de mis lágrimas tantas de aquello que vivimos y que hoy se ha vuelto nada le dije que es posible que a mí nadie me quiera porque he intentado vivir a mi manera porque me he negado a pagar el tributo que a lo mejor estoy acabada o que la vida me ha vencido que he sufrido y he llorado, que he luchado y he reído y que es lo que he ganado por ser así tan comprensiva solo vivir desesperada en un mundo tan vacío que es lo que he ganado por ser así tan comprensiva que es lo que se ha vuelto nada y que no se lo que se ha vuelto nada y que no se ha vuelto nada y que no se lo que sea tan comprensiva Con mi cigarrillo y al terminarlo Pensándome que dentro del suspiro Que en ese verso triste que es el mundo en que vivo Solo él me va quedando Como único amigo Un aplauso para Indri Que linda versión del cigarrillo Un aplauso para Indri